Música y mañana en Honduras a Medo en Suecia 22 en el OVAS en el OVAS en el OVAS embajador y en su persona todos los miembros del gobierno dominicano que son representados por él a los amigos de Colombia tanto del Estado como también de la prensa redes sociales y invitados especiales que nos acompañan aquí hoy a los pasajeros de Arayet que están con nosotros pacientemente esperando que acabemos para ellos poder tomar el vuelo muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros hoy, a nuestro socio del aeropuerto de Dorado, gracias también esperamos seguir trabajando unidos para que la conectividad en América siga mejorando y más que nada también para que los precios de los pasajes sigan mejorando también y en eso quiero decirle, no sé si ustedes se recuerdan pero si ustedes miran a la época antes de Arayet no sé si recordarán que entre República Dominicana y Colombia pues había una conectividad aérea y gracias a Dios que así ha sido pero una conectividad aérea que el precio promedio ha sido alto y no todos tienen acceso a poder pagar 700 dólares, 800 dólares por un pasaje y por eso cuando nosotros trabajamos en el plan de desarrollo de Arayet nosotros tomamos en cuenta a Colombia porque Colombia siendo un país hermano y no teniendo la oportunidad de los pasajes económicos que es el objetivo de Arayet sabíamos que iba a ser una relación ganar-ganar y señores en el último año que tenemos operando hacia Colombia les puedo decir que hacía así recuerdo cuando nosotros empezamos a volar a Colombia solamente un 10% de los que ocupaban nuestros asientos eran colombianos la mayoría eran dominicanos que conociendo lo que era Arayet pues habían acostado y habían venido a Colombia con nosotros hoy en día quiero dejarles saber que ya estamos en un 45% de colombianos que están optando por viajar con Arayet y se dan cuenta que no solamente pagaron un pasaje más barato para ir a la República Dominicana pero también se dan cuenta que van a un avión más cómodo y con un saborcito y un calor de servicio caribeño que es lo que lo hace volver a querer viajar como sube por el momento nosotros todos los que tenemos son 7 de 7 Max 8 y son alrededor de 45 al día de hoy o sea lo que tenemos han impedido yo creo que como es una empresa nueva que está creando juntas nuevas yo creo que nosotros vamos a continuar viendo cómo va el desarrollo de las rutas pero todavía no sería muy preliminar pensar en otro equipo todavía hay que ver cómo va evolucionando además el Max 8 es el que más alcance tiene o sea si te vas al Max 9 o te vas al Max 10 entonces no tienes el mismo range y nosotros por ejemplo hacemos rutas como Santiago digo Santo Domingo a Santiago de Chile que es la cuarta ruta más grande más larga del mundo en un Max bueno sin duda que nosotros esperamos que la cantidad de pasajeros colombianos continúe en ascenso yo pienso que el aumento del 42% es significativo y con los pasajes de Arayet con ese objetivo de democratizar la aviación sin duda que muchos amigos de Colombia van a aprovechar la oportunidad y me alegra que muchos competidores aéreos también pues se han sumado a la democratización porque los precios que hoy en día también ellos están ofreciendo no lo ofrecían antes de nosotros o sea que siempre hay competitividad y es bueno para los pasajeros pero acuérdate que el objetivo de Arayet es precisamente democratizar la aviación así que los precios bajan y gana el pueblo saludos mi nombre es Víctor Pacheco fundador y CEO de Arayet estamos contentos porque estamos aquí hoy inaugurando esta nueva ruta de Santiago Caballero a Bogotá esperamos movilizar alrededor de 3.000 pasajeros en este último cuatrimestre que tiene el año es la última ruta que vamos a estar aperturando por ahora hacia Colombia pero sí esperamos que esta ruta le brinde a los bogotanos conocer a Santiago Caballero y todo lo que tiene que ofrecer también está muy cerca de Puerto Plata que es la cuna de todo incluido del turismo unas playas espectaculares y esperamos que de esa manera podamos continuar ampliando nuestras frecuencias de Santiago de los Caballeros hacia Bogotá 1, 2, 3 ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!